Hasta que nuestras mentes nos separen. Autor Martín Mori, Chiclayo, Perú. Contigo desde el inicio de jóvenes enamorados hasta el final fue lo ideal. Hoy en día, día a día, nochecita a nochecita, mi mente viajera se apaga como la mecha de una velita misionera. De mi cabecita sale humo. A veces te miro y asumo que debes de ser algo mío, corazón, pues mi mente hoy es confusión. A veces te olvido, a veces te recuerdo. Y siento que tú también a veces me olvidas y a veces me recuerdas. Y aunque mi mente no recuerde tu nombre, yo no recuerdo tus besos y caricias, a veces tocando tus labios. Sé que eres algo mío, que alguna vez saboreé esas delicias. Y aunque solo te mire y ya no te toque, no pienses que es porque no me importe, es que mi mente me jugó en un enroque. En el vago silencio de mis pensamientos me digo, ánimo, ella es tuya, es tu amor el que debe vencer este lento olvido. Aún así me pregunto, ¿qué será de mí cuando ella no me recuerde? Cuando me trate como un extraño, allí sentiré mucho daño. ¿Y qué será de ella cuando no me recuerde? Cuando también me vea como un extraño y tal vez oía de mí, allí también sentiré mucho daño. Señor, dame vida para estar a su lado. Porque sé que un día juramos amarnos hasta que la muerte nos separe. Pero en estos días será hasta que nuestras mentes nos separen. Aún así, Señor, te pido, no me apartes de su lado. No quiero soltar su mano.